muy buenas a todos los moteros moteras que me seguís a través de mi canal de youtube soy ZOZ y os doy la bienvenida a este vídeo en el cual vamos a probar la nueva K1600 concretamente llevaremos la top el formato 1600 gtl vale estamos ante la moto turismo más exclusiva que tiene la marca BMW y la cual se ha renovado ahora con farito led direccional vale esto sube y baja 2º esto de aquí gira para iluminar la curva hasta 35º vale de hecho la de antes yo la hacía pero solamente en 25º y se ha actualizado también con la nueva pantallita TFT la pantallita TFT que ya llevaba su hermana la RT que bajita es tíos algo que me mola mucho de esta moto es que a pesar de que sea súper grande es súper bajita y llegamos muy bien con los pies al suelo por lo tanto nos da total confianza yo mi 2 metros 70 llego con los pies planos y las rodillitas dobladas evidentemente lleva llave Keyless llevamos la llave en el bolsillo pantalla súper grande y muchas opciones dentro de la pantalla venga iniciamos marcha y os voy contando como suena esto tíos vámonos hemos de recordar que llevamos las maletas que no se nos olvide oye pues no se nota nada tosco esto pero nada tosco en cuanto a pesada me refiero y mirar que estamos hablando de más de 300 kilos aquí vale ya os digo yo que no sé dónde los esconde venga vamos a subir la cupulita llevamos cupulita electrónica y bien arribar esta moto equipa además de embrague hidráulico muy suavecito por lo que estoy viendo cambio asistido tanto para poder subir de marcha sin embrague como para poder bajar de marcha sin embrague vamos a probarlo bueno suavecito la verdad es que bastante suavecito el motor es una gozada estamos llevando chicos un 6 cilindros vale y esto suena como un fórmula 1 tíos madre mía venga arrancamos en segunda qué sonido venimos ahora mismo de probar una eléctrica y ya os digo yo que aquí tampoco notamos la más mínima vibración en cuanto al motor este 6 cilindros es una gozada y el ruidico aquí esto ya no es eléctrico esto chicos además empuja tener en cuenta que estamos encima de un bicharraco de 1600 centímetros cúbicos 160 caballos vale el cual de hecho han actualizado el motor a euro 5 y no ha perdido potencia sino que ha aguantado la misma potencia 160 caballos y además nos los da a mil revoluciones por minuto menos que antes antes creo que era unas siete mil setecientas cincuenta revoluciones por minuto aprox vale y ahora es a seis mil setecientas cincuenta revoluciones por minuto por lo tanto muy bien luego otro dato importante esta moto tiene mucho par vale ha ganado par respecto de su versión anterior antes tenía 175 newtons metro un muy buen par y ahora ya nos lleva 180 newtons metro vale o sea cinco newtons metro de más pasando euro 5 algo de lo que yo soy muy fan para todas estas motos que pesan un poquito es que si arrancas en pendiente te hagas una manchada y tienes el asistente de arranque en pendiente que te aguanta la moto para liberarlo apretas otra vez pam o metes primera vuelves a dar un poquito de gas y se acaba soltando solo vale yo normalmente recomiendo liberarlo manchando otra vez de acuerdo porque así no castigamos embrague pero bueno madre mía niños vaya motorcito vaya motorcito pues pensaba que se notaría mucho más tosca ya os lo digo tener en cuenta que estamos llevando la más tocha de todos la gtl y tengo ganas a ver si llegamos a una carretera de curvas y la podemos probar por ahí bien pero bueno incluso aquí ahora mismo en ciudad que no hay mucho tráfico se mueve sin problemas está claro que no es una moto pensada para comerse tráfico urbano todos los días vale porque al final quieras que no pues es la mitad entre ejes pesa y al final llevas un 1600 que para ciudad pues tampoco te hace falta pero bueno la verdad es que lo que os digo no se mueve nada mal y de hecho el hecho de que sea tan baja pues total confianza ya os digo yo que para meterme por cualquier sitio si pasa en las maletas paso yo ya os lo digo y el embrague aquí ni lo miras a frenar del todo arrancar desde cero y poco más aquí tenemos la 1600 gt que sería lo mismo pero sin el baulito y con algún detallito diferente también que tal va se deja no se deja comentemos temidas aunque seguramente ya los sabréis en cuanto a la pantalla esta moto pues vuelca la pantalla directamente desde la rt por lo tanto pues tienes acceso a todo lo que es la info de la moto de una forma pues super visual vale tenemos dos parciales reseteables evidentemente ya estoy viendo que esta moto desde que la han estrenado nos da un consumo real de 6,6 vale nada mal a ver que empezamos aquí primeras curvitas a ver cómo se nota esto madre mía no veas que gozada ya os digo yo que aquí el aire bueno lo ves por la tele vale este llevo la miserita abierta no hay que llevarla pero ahora mismo la llevo abierta y como si le llevara cerrada vale porque esto nos protege totalmente del aire no me da ni en el cuerpo ni en la cabeza ni en las manitas ni en las piernas de hecho vale no todo un poquito de rebufo por la parte de fuera de la pierna porque lleva un pantalón muy 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 finito pero lo que es el aire ya os digo yo que no me da y de forma directa mucho menos el carrenado este protege de coña tíos vale seguimos mirando por aquí tenemos el segundo parcial vale este de aquí yo siempre recomiendo que lo pongáis así que se reinicie automáticamente cada día así tienes el parcial diario luego aquí como no indicador de presión de neumáticos donde te dice pues la que llevas arriba delante y detrás la que deberías llevar y la diferencia y luego cuando te toca la siguiente revisión luego por aquí tendríamos el tema de la radio vale esta moto tiene una radio que suena brutal vale o sea espectacular es la versión 2.0 de esta radio y suena tremenda ahora de momento no la pondré que si no lo escucharemos la moto luego también tenemos el navegador en el que podemos volcar todo lo que es navegación pero incluso cartografía vale puedes volcar el mapa a partir de la aplicación de bmw motorrad y pues lo típico guardar tus rutas importar rutas decidir un destino con varios puntos no bueno crearte tu rutita pues desde el propio móvil o desde el ordenador y luego pasarte lo vale en formato gpx lo importas y a correr también si conectamos un manos libres podemos mover todo que es la música del teléfono desde la misma moto e incluso el listín telefónico pues desde aquí vale para llamar a quien queramos si nos llaman vemos quien nos llama podemos coger colgar y todo desde el mando este multifunción vale la ruedecita está que tira para arriba y para abajo derecha e izquierda y aceleramos un poco madre mía como suena esto en altos es una locura escuchar tremenda pasada para ser de serie este es el sonido de los dioses tíos escucha 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 madre recordemos que esta moto tiene varios modos de conducción y que nos cambian toda la moto vale no solamente nos cambian si la moto corre más o corre menos de acuerdo nos afecta la entrega de potencia pero nos afecta también a los controles de acuerdo en el modo por ejemplo rain el control de tracción en la vez se salta súper tempranito la potencia de la moto pues es más suave vale la gestión del gas es mucho más suave y las suspensiones van blanditas por defecto luego tenemos el modo road un poquito más de potencia suspensiones blanditas también por eso antes cuando nos hemos metido un poquito en una curva un poquito más rápido flaneaba un poco y los controles saltan un poco más tarde que en el modo rain y luego tendríamos el modo de conducción dynamic en el cual tenemos más caña vale una respuesta al gas más inmediata y luego también las suspensiones se endurecen por lo tanto será ideal para hacer curvas sobre todo si vamos alegres para que la moto no se mueva y los controles saltan más tarde permitiéndonos pues acelerar más y realizar frenadas mucho más agresivas de acuerdo sin que nos salte el abs en la frenada es una locura en cuanto a frenos va helenamos un poquito ponemos a la derecha y frenamos bien la verdad es que frena bien vale no no tiene problema de frenos esto sobre todo si acompañamos delante y detrás un poquito la verdad es que la moto frena bastante bien a pesar de su peso vale recordemos que es una moto que pesa un poco entonces las motos que pesan pues ya sabes que llevas unas inercias diferentes a una moto mucho menos pesada pero la verdad es que no no frena nada mal aunque sobre todo lo que me gusta de esta moto es comodidad vale ya vamos en la comodidad tremenda un asiento súper mullidito buen respaldo lumbar posición de conducción súper cómoda por lo tanto para hacer vía interurbana como estamos haciendo ahora es la leche o sea si queréis tragar los kilómetros con una moto y estáis buscando una moto exclusiva súper suave etcétera no digamos el top de las motos turismo pues esto es por no decir la mejor candidata una gran candidata llevamos también unos retrovisores bien grandecitos por lo tanto pues podremos tener controlado todo lo que nos rodea y sobre todo lo que me encanta de esto ya os digo que es el motor es que es pura dulzura pero a la vez te da una sensación a la que le abres de total deportividad vale es un motor muy muy deportivo y muy muy gallero si se lo pides luego también ahora está nos lleva aquí un huequecito en el que podemos guardar ahí el teléfono móvil es importante la carga del teléfono móvil en este caso no es inalámbrica de acuerdo es por el cablecito con conexión usb c vamos a ponernos aquí a la derecha y la toma del cablecito está bastante escondida la toma del cablecito está aquí vale o sea justo aquí por la derecha es dato interesante porque como no te lo digan difícilmente lo vas a encontrar venga vamos a pasar aquí 4x4 del ejército y tiramos para adelante con los compis y qué suavidad la verdad es que en cuanto a vibraciones así yendo en marcha aguantando lo típico que vas con el gas aguantado de forma sostenida y tal cero vibraciones o sea muy muy bien ahora que está empezando a hacer un poquito de calor comentar que esta moto tiene aquí dos deflectores vale tenemos ahí vale tenemos un par de deflectores uno en el lado derecho y otro en el izquierdo que lo que hacen es canalizar el aire y traernos un poquito en el centro de la chaqueta vale para podernos mentirar un poco si hace un día muy caluroso ya veis que está todo inventado es de hecho eso si no recuerdo mal no es nuevo eso ya lo llevaba antes y creo yo que conforme nos acerquemos a esas montañitas levadas que se ven ahí al fondo estas derivaciones del aire las vamos a cerrar pero bueno para aquellas rutitas calurosas de verano pues no está de más así aunque tengas una muy buena para aerodinámica pues puedes generar un flujo de aire que en veranito seguramente se agradece luego muy importante de esta unidad concretamente de la gtl comodidad del pasajero extraordinaria vale tanto por el asiento como por el apoyo del respaldo y bueno un poco más que decir creo yo que al igual lo que podríamos hacer es poner la radio vale ahora con musiquita y epa vámonos preve ppp preve ppp ppp preve ppp 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 que raro esto de ir en moto escuchando radio desde fuera se hace extraño pero la verdad es que mola mucho sobre todo si viajas mucho y tal pues no está de más la voy a bajar vale porque si no esto va a saltar el copyright pero a la de ya pero bueno la verdad es que bueno es un puntillo también de esta moto no yo la verdad que me he hecho varios viajes por españa como ya sabéis y uno de ellos lo hice con una rt con una 1250 rt que llevaba radio y ya os digo todo el día con la radio puesta te ameniza mucho el viaje sobre todo cuando vas por vías que bueno tampoco te dicen nada vale más en vía interurbana y tal lo típico a cien ciento y pico kilómetros por hora pues te pones la radio y vas cantando mira mira qué bonito mira qué bonito vamos a bajar aquí la viserita vámonos va de curvitas como tira como estira también la marcha tremendo y ahora para apretar un poquito mucho mejor en el modo de conducción dinámica vale la verdad aquí no se mueve pero nada me viene los caballicos como te pega el asiento dios ahora dejará el delante un poquito así como uy se me ha escapado y ahora le damos vámonos vamos como tumba dios la cosilla porque se ve muy grande pero la verdad es que tumba bien y tiene bastante ángulo de inclinación por lo que veo mirar aquí aquí venga esa es buena además el motor recupera muy bien desde bien abajo al final estamos hablando de un par tremendo 180 newton metro de par es algo fuera de lo habitual para tener en cuenta yo que sé para que lo comparéis una r1250 gs de bmw tiene un par de 143 newton metro vale estamos hablando casi de 40 newton metro más es una locura mucho mucho par la verdad que se lleva muy bien esta moto aquí también en curvas eso es también en parte gracias a la suspensión delantera que tiene vale también es una suspensión delantera patentada la cual hace que cuando frenes pues al igual que una gs no se morre delante vale no se junten tampoco los ejes y pues te permita esa rectificación en curva te permita inclinarla mucho más fácilmente vale ya estáis viendo que estamos metiendo la moto en curva con una mano sin problema vale porque es que es lo que os digo sea se mete muy fácilmente se le entue es un poquito así con contra manillar para mí la moto boom tumba el suelo sin problema a pesar de su peso vale o sea que muy bien que no está pensada para eso vale no está pensada para ir de carreras está pensada pues para rotear disfrutar venirte aquí hacerte un viaje y bueno curvear de forma fácil y agradecida y luego cómo acelera es importante esta moto tiene cierre centralizado vale desde aquí puedes cerrar todas las maletas luego si las abres aquí nos cabe un casco sin problema vale un casco en un lado y un casco en el otro lado vale a pesar de que lleve debajo los tubos de escape luego también aquí tendríamos el top case de acuerdo un top case bastante grande de hecho el cual además nos lleva esto de aquí un respaldo espectacular ya lo veis tema de asientos son calefactables individuales vale los dos también llamamos evidentemente puños calefactables y en este caso la llamada de emergencia si sufriéramos una caída la misma moto llamaría y nos vendrían a asistir de hecho antes te preguntan por aquí estás bien sí o no y tú decides otro detalle importante aquí tenemos también la marcha atrás vale y los antinieblas que se nos olvida esta moto tiene tantas cosas tíos que es fácil que alguna se te pase bueno chicos aprovechamos para pasar a la gt vámonos vale por lo general esta es muy similar lo que pasa que la teoría es un poco más ágil de acuerdo de hecho bueno ya solamente por no llevar el top case quizá la podamos encontrar un pelín más ágil nos tapa menos el aire vale de hecho ahora voy a poner lo que es la viserita ya de buenas y primeras porque bueno vamos un pelín más arriba por el tema del asiento que este es más alto no vamos tan metidos dentro de la moto y bueno eso hace que pues quedemos un pelín más expuestos a lo que es el aire también te pone la posición de conducción un pelín más al ataque muy poco vale porque vamos con la espalda recta brazos apoyados no apoyamos peso en el manillar pero sí que es un pelín si te fijas más al ataque que la otra eso sí dentro de ser una moto turismo vale es una moto totalmente cómoda es una moto que no te vas a cargar las muñecas ni mucho menos digo a la hora de llevarla teóricamente pues esta es algo más ágil no se nota demasiado la verdad yo realmente pues me cogería la que más me guste me pensaría si le quiero poner top case o si no le quiero poner top case una gente que el top case le gusta hay gente que el top case no le gusta porque lo veo una caja de pizzeros pues ahí cada uno con sus gustos vale también la equipación es un poco diferente en los dos modelos por lo tanto pues hay que entrar en la web configurar y decidir hay gente que la compara con la gold win yo creo que poco se puede comparar son dos motos diferentes la gold win es una pasada pero claro el motor de esto está otro nivel vale no tiene nada que ver ya que vamos en marcha aprovechamos para cerrar las maletas que nunca se sabe esta moto tiene el cierre centralizado tanto desde aquí como desde el botoncito del icono bmw que lleva en el mando para y luego en el mando lleva una flechita que apretas ahí y se abre todas vale se desbloquea la alarma y las maletas en cambio cuando le das a la redondita vale cuando le das al lobo dándole una vez cierras las maletas dándole otra vez pones la alarma y dándole otra vez con esa alarma silenciosa de acuerdo por si yo que sé imagínate que la metes en un ferry no quieres que la alarma vaya dando por culo todo el rato pues pam 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 y ya no suena evidentemente también la puedes desactivar desde el menú y tal no pero bueno a lo mejor se te olvida pues cuando está saliendo pam 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 y ya no suena la alarma en cuanto al control de crucero esta moto tiene control de crucero aquí al igual que todas sus hermanas las 1600 es un control de crucero normal desde toda la vida de bmw no es un control de crucero auto adaptativo con el radar delante de momento no lo han puesto dicen que porque no hay espacio yo creo que el espacio está y que a la larga lo pondrán pero bueno de momento no lo han puesto al final normalmente pues coges desbloqueas marcas así y ya está vale lo llevas a esa velocidad que quieres subir le das aquí sube que quieres bajar le das aquí baja y para desbloquearlo pues así o freno delantero freno trasero contra gas incluso también cortaría o embrague vale todo eso corta si aceleras no cortas el control cruce lo que haces es acelerar y luego vuelve a la velocidad marcada vale que nos la marca ahí arriba lo que pasa que ahora mismo no lo tenemos activado pocos puntos negativos más de veo vale aumentando puntos negativos que le podríamos sacar más además de que no nos incorpore eso pues le podrían poner unas piñitas retroiluminadas vale que aún no las lleva y siendo una moto para viajar con la que seguramente viajaremos de noche y más ahora con la iluminación un led que bueno ilumina en curva etcétera 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 pues no estaría además unas piñitas retroiluminadas que al final a la marca le cuestan cuatro duros y si vas de noche pues te será mucho más fácil encontrar toda la botonera es una fijada es una chorrada pero bueno pocos más puntos negativos se me ocurren a partir de aquí lo de siempre en estos modelos que son tan pesados pues que le vaya bajando un poquito el peso vale eso es un punto a mejorar pero la verdad es que en marcha pues no se nota para nada pesada teniendo en cuenta lo que pesa y teniendo en cuenta sus dimensiones yo pensando entre las dos vale la gente la verdad es que está muy guay es muy divertida pero siendo pati corto yo me quedaba con la gtl además del asiento me ha resultado algo más cómodo y la parada aerodinámica pues también algo mejor entonces ya que tenías pues siendo para rutear yo tiraría para la gtl pero bueno eso ya cada uno según sus gustos al final tener en cuenta que para gustos colores de hecho por ello han hecho cuatro versiones de estas camin 600 tienes la bagger que es una moto así con las dos maletitas típicas americanas vale es una estética muy muy rebajada muy americana así con la línea hacia abajo luego tienes la gran américa que es como la bagger pero con un top case y algunos detallitos más luego tendrías la gt que está que estamos llevando que ya las maletas laterales y luego tendrías pues la gtl que sea la top top digamos de la versión europea pero bueno ya diréis vosotros a ver qué os parecen estos mastodontes que hemos probado hoy una de las motos más exclusivas que nos podemos echar a la cara vale la moto más exclusiva de bmw para el viaje y nada espero que os haya molado el vídeo la verdad es que ha sido un tanto improvisado no sabía que lo podría grabar hoy pero por suerte pues estaba aquí me han ofrecido probar la moto y tenía la cámara encima así como el casco la chaqueta y tal y he querido aprovechar vale lo preguntado antes en mi instagram de top zeta de biker me habéis dicho dale gasto dale gas y cuéntanos a ver qué tal va esta 1600 gt gtl o la que te dejen probar y la verdad es que por lo menos yo la he disfrutado le he disfrutado un montón la verdad que esto es un bicho que para no disfrutarlo tíos vamos a mirar el consumo de esta 6 con 3 de media no está mal yo lo que os digo en las pruebas le damos caña no os creáis que ese 6 con 3 es sacada ahí a 80 vale lo típico que te dicen cuando pruebas las motos no no esto es uso real vale ahí lo dejo esta gt sí que es más alta que la gtl vale el asiento es más alto más mullido también pero claro llego peor y el otro asiento ya es muy mullido así que en mi caso por ejemplo yo lo consigo me quedo con el asiento de la otra vale vámonos lo bueno estas motos ahora que he visto el agua es que tú puedes ir con esto sobre todo con la otra con la gtl y bueno cualquiera de las dos siempre la gtl aún mejor si llueve un poco tú vas a yo que sé 80 90 de ahí para arriba y ni te mojas yo lo digo por cierto tema de la marcha atrás haces así se pone vale plac ya está puesta y aguantando aquí tiras para atrás vale es y si espera que os lo enseño tiriti titi titi vale vamos para acá voy a pasar un poco y ahora quita la marcha haces así y marcha atrás eléctrica vale la marcha atrás es eléctrica la verdad que siempre se agradece en un bichejo de estos que ya pesan un poco no está de más bueno chicos sorpresita sorpresita vamos a probar también la gran américa vale gracias aquí a un compi que nos ha cedido el turno merci y nada esta es la versión así como americana vale hay dos versiones americanas una que es la bagger que solamente llevarías estas maletas que son como muy chulas mirarlas vale es muy estilizado y así ha acabado hacia abajo vale todo tipo bagger las cuales ojo que son fijas vale a diferencia de estas que se pueden quitar a diferencia también del top case normal que se puede quitar este de aquí el de la gran américa es un top case fijo muy estilizado pero que no se puede quitar de la moto por lo tanto tema importante como el top case no está pensado para pasar de 160 kilómetros por hora como en la mayoría de las motos en esta como no se puede quitar la moto va limitada a eso unos 165 166 kilómetros por hora que más esta de aquí tiene plataformas de hecho los avisadores están aquí en la plataforma del pie la cual nos permitirá pues estirar las piernas cuando vayamos en marcha y bueno por lo demás es muy similar a la normal con un diseño así más americano vale más bajito la verdad es que mola mucho luego comentar ya sabéis que todas tienen pinturas diferentes está concretamente tiene una pintura espectacular así como con truenos y tal que es de hidroimpresión vale es una de las pocas motos que te saca una pintura con hidroimpresión de serie venga vámonos y ahora se han enfriado un poco así que fliparéis con el sonido al arrancar esto madre mía como suenan tío pura finura ya os lo digo vámonos a la hora de moverse la verdad es que se mueve muy similar a la otra vale por lo menos por el momento el asiento es bajito es más tirando al de la gtl que al de la gt podemos comparar la bagger a la gt y la gran américa que es ésta a la gtl lo único que algunos a lo mejor os tira para atrás tema del precio estamos hablando de motos de pues 20 largos 30 y pocos mil euros y este pensando desde mi bolsillo ya es un dinerito ya vamos a subir esto que no nos dé el aire y adelante como lo talicante quiero aprovechar para comentar algo que no he comentado antes y es esto de aquí los botones de favoritos puedes configurar cada uno de estos botones pues para poner por ejemplo el botón de puños calefactables el botón de asiento calefactable si quieres pasar directamente a la radio si quieres pasar directamente a la navegación etcétera vale está muy guay porque puedes configurar cada botón a tu antojo luego también comentar en cuanto a calefacción vale tenemos calefacción en los puños y en el asiento hasta cinco puntos de calefacción vale ahora mismo teníamos los puños a tope vamos a bajarlos que ya hace más calorcito y al asiento también igualmente cinco puntos de calefacción para validarlo le damos a la derecha y luego volvemos atrás en este caso vamos a ponerlo al 1 vale para notar el culo un pelín calentito pero tampoco mucho y luego el del asiento trasero se regula desde un botoncito que hay en el asiento trasero importante comentar a la hora de abrir el huequecillo este de aquí que tiene que estar la cúpula levantado del todo vale ya veis que se abre solo cuando la cúpula está arriba entonces bueno simplemente le damos al botoncito y ya se levanta luego para cerrarlo clac vale aquí normalmente el móvil lo dejaremos antes de iniciar la marcha por eso algo también diferente en la gran américa es que los altavoces además de llevarlos delante los llevamos detrás en el top case vale a cada lado del top case tenemos altavoz para el acompañante al final con la tontería hemos probado prácticamente toda la gama de 1600 una pasada algo que me mola mucho a mí de esta moto es cómo lleva los escapes traseros es una pasada vale estética de moto de toda la vida pero bueno ahora actualizada a mí me llamó ya os digo no sé con cuál me quedaría si con la versión americana tipo gran américa o con la gtl bueno yo creo que por el tema de que esté limitada a la versión americana me tiraría para la gtl que quizá esto luego llevándolo a algún sitio te lo toquetean y te lo quitan vale pero ya sabéis que todo lo que tengamos que tocar fuera de fábrica no mola yo la gran américa la recomendaría pues para que el público que sea un poquito más tranquilo y que al final con 165 kilómetros por hora ya está bien normalmente tampoco viajas a 170 kilómetros por hora vale de hecho lo que decimos ya yendo a lo que te deja ir esta moto que son unos 160 más rápido y si te pillan te van a pegar una buena crujida y últimamente por carretera siempre intento ir dentro de lo que marcan los límites legales una cosa es que vaya yo que sé a 140 y otra cosa es que vaya a 180 por ahí además lo que te interesa es tener buena recuperación y aquí si quieres acelerar un momentito para adelantar a quien sea es que sales disparado mirar va os lo enseño ahora en tercera y hasta que esto es de 100 es tremendo como acelera y mirar que no llevamos marchas bajas vale evidentemente si coges bajas de marcha y te metes a yo que sé 5000 y empiezas a acelerar ahí esto es un avión ya os lo digo pero bueno realmente es que no te es necesario mirar vamos a meter sexta y vamos a aguantar en sexta yendo despacito es que sin problema vale porque el motor es tan suave que queda lo mismo evidentemente pues lo suyo es bajar un par de marchas si lo necesitan pero ya os digo problema ninguno en llevar marcha larga para bajar además con el cambio proeste es que es una locura suavidad total y bueno ahora sí que sí que se acabó lo que se daba vale aparcada mirad veis aquí los altavoces y a ver un momentito que os enseño lo de configurar los botones de favoritos vamos aquí a la derecha pam y aquí tienes tanto por ejemplo la configuración de la amortiguación vale que en estas nuevas puedes poner el modo que quieras y luego la carga por ejemplo la podrías poner en auto así ella misma ya va controlando la altura de la moto dependiendo de la carga que lleve y luego aquí venga que os enseño así rapidito botón de favoritos vale podemos poner en el primero por ejemplo pues la radio tú eras al 1 y te vas para la radio luego desde aquí botón 2 calefacción de puños pero puedes seleccionar lo que quieras vale botón 3 calefacción asiento y botón 4 pues vamos a ponerle por ejemplo silencio de la radio vale donde está aquí silenciar vale entonces que tú estás aquí y por lo que sea quiere silenciar la radio 4 silenciado que quieres cambiar la calefacción de los puños pues le das al 2 que lo hemos puesto en el 2 creo y o lo quitas o 5 4 3 2 1 vale a cada vez que le das vas cambiando la calefacción que lo tienes desactivado se te pone a tope y desde aquí pues lo vas bajando y lo mismo para el asiento que lo hemos puesto en el 3 pam le das aquí y ahora lo hemos quitado si le damos a otra vez vale desde tenerlo apagado se pone a tope y luego desde ahí pues lo puedes ir bajando para dejar el que quieras vale explicado ya estoy bueno chicos hay que agradecer que aquí el señor nos ha salvado el cuello que venía yo con un el cuello reventado y gracias a esto no lo hemos pasado mal hoy suscríbete y comparte las suscríbete y comparte las notificaciones